que ha sido compañero de algunos de los futbolistas que hoy están con la selección de Uruguay que hoy enfrentarán a Colombia y hablo de Diego Lugano, la garra charrúa, el caudillo uruguayo de las últimas generaciones, una generación ganadora, ganadora de Copa América, cuarto en el Mundial. Diego, bienvenido a Blog Deportivo, un placer, saludarte, ¿cómo estás? Bueno Juanjo, buenas tardes, qué bueno hablar con vos y con toda la gente de Colombia, después de tanto tiempo, un placer, y bueno es un día muy especial, porque es un partido realmente muy especial. ¿Cómo se espera el partido para hoy? Probablemente hayas estado escuchando un poco lo que hablábamos acerca del arbitraje, coincidís en ese criterio. Me generó mucha curiosidad y mucha risa, porque así jugué 12 años en Uruguay, la selección, y no me acuerdo, un partido, un partido sobre todo decisivo, de Uruguay, ni cuando era adolescente o joven, donde un juez en una instancia decisiva por lo menos haya beneficiado en lo más mínimo Uruguay, y lo contrario, en dos mundiales prácticamente, en 2010 y en Brasil, nos tiraron para afuera, ahora en Qatar, no nos cobraron tres penales, ni siquiera el barro revisó, o yo qué sé, en Copa América, me causó un poco de gracia, o sea, cada uno tiene su perspectiva, su forma de ver, de ver las cosas, pero se ve que no, claro, lo ven desde el punto de vista de Colombia, nunca analizaron quién tiene enfrente, ¿no? Si hay algo que tenemos seguridad, seguridad que llegamos a esta instancia, seguro, porque nos ha pasado el juego a seguir finales mundiales, el final de Copa América, todo, llegamos a esta instancia que nunca una jugada dudosa va a ser por Uruguay, eso es lo que tenemos seguridad, no sé por qué, por bolsa política, mercadología, lo que sea, y mucho menos contra Colombia, que es un país, obviamente, que a pesar de tener menos tradición futbolera que Uruguay, representa muchísimo más en este mundo, fútbol e industria, ¿no?, que se transformó el fútbol, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su forma, su forma, su forma de ver y su forma de ver las cosas, pero si ustedes analizaran lo que son los últimos mundiales de Uruguay, las últimas Copa América, este, realmente, esto que acaban de decir, lo pueden decir ante cualquier adversario menos contra Uruguay, porque en ese aspecto tenemos una cruz, ¿no? Pero bueno, hablemos de fútbol. Sí, sí. Muy bien. Diego, estamos aquí hablando de que hay que inventar monstruos para tener un enemigo común, y yo el único, por lo menos en esta mesa, creo que todos estamos de acuerdo, el único enemigo que estamos viendo es Uruguay. Uruguay. Es decir, es once contra once, cada uno en su estilo, Uruguay con algo, permítame un instante porque hay gola en la Euro, Diego, que a usted le interesa también, un instantito. Pera máxima a favor de Inglaterra. Gol de Inglaterra, empata a Kerry Kane, 18 minutos. Gol de Kane, uno por uno, 18 minutos de partido, fue penal, revisado por el VAR, otorgado y cobrado por el goleador. Pero, al fin y al cabo, la invitación para hablar con un hombre de tanto recorrido como Diego Lugano es, evidentemente, hablar de fútbol, y en este caso, yo creo que aquí vale la pena destacar que hay una transformación de ese equipo en el que jugó Diego Lugano, que tenía unos jugadores muy duros, como el ruso, y como Arevalo Ríos, que eran muy duros, y ha tenido una transformación que es mucho más amenazante para cualquier equipo con el tipo de volantes que en este momento tiene. Es decir, cambió mucho del músculo, que le era útil en el estilo de juego de Uruguay, siempre le ha sido útil por jugadores que no han renunciado al músculo, al ADN normal de los uruguayos, pero tienen algo más, y es un extraordinario manejo de pelota. El medio campo de Uruguay le da muy buen destino. No quiero menospreciar la generación en la que usted estuvo, donde las figuras terminaban siendo usted y Godín, con todo respeto, porque tenían que acarre todo, Diego. Hubo una evolución en el fútbol en los últimos 10 años, también ha evolucionado mucho, aunque no parezca, aunque siga siendo el mismo deporte, ha evolucionado, y bueno, Uruguay siempre tuvo jugadores en el IT, y hoy para jugar en el IT precisa cierta característica, que tal vez antes era diferente, y sí, ha habido una evolución en ese aspecto, necesaria. Como usted dice, es fundamental sin perder el ADN, si no existimos, si perdemos el ADN competitivo, yo creo que no vamos a existir a nivel mundial nunca más, o sea que, a lo que ya tenemos, agregarle, y me parece que en ese aspecto Bielsa nos ha ido muy bien, o nos está yendo muy bien, porque es un entrenador que realmente tiene un historial, donde hace a los equipos y a los jugadores jugaban de una manera, que prácticamente va contra mano de lo que es la historia conservadora, de nuestro fútbol, de nuestra manera de jugar, hasta de nuestra manera de hacer, del uruguayo. Yo lo dije cuando Bielsa llegó, va a ser hasta divertido ver cómo se contraponen dos estilos, pero yo creo, creía y estoy creyendo que el único entrenador en el mundo que podía hacer que Uruguay saliera de esa manera de jugar conservadora, que la misma con la que vivimos, cada uno juega como vive, era Bielsa y lo está logrando, lo está logrando, más allá del resultado de hoy, que puede ser obviamente cualquiera, pero se ve en Uruguay ofensivo, sin miedo a atacar, o sea, a veces descuidándose atrás, cosa que para nosotros era prohibido, nosotros tuvimos una etapa donde también tuvimos 25 partidos invictos, igual que Colombia hoy, donde le ganamos a España, a Blanda, a Francia, Alemania, Argentina, y con otro estilo. En todos los partidos yo creo que teníamos menos la pelota, y en todos los partidos pateado más largo que el rival. O sea, son estilos de fútbol que nos dio resultados, pero hoy cambió la generación, hay otras características, y un entrenador que yo creo lo está aprovechando muy bien, y le hace muy bien también al fútbol uruguayo, independiente del resultado de hoy, y obviamente si hoy Uruguay no gana van a decir muchas cosas, pero yo como un poco exjugador ya estoy muy conforme con esa evolución que estamos viendo en nuestra manera de jugar, ¿no? Lugano, ¿hasta qué punto la ausencia de jugadores tan importantes en la defensa, como Nández, como Araujo, como Viñas, va a influir en el comportamiento defensivo, y si se confirma que el técnico Bielsa ha alineado o va a alinear tres defensores, ¿qué le parece desde el punto de vista suyo jugar con tres defensores y qué variante puede ocurrir ahí en ese momento? Bueno, yo creo que hoy lo más fuerte Uruguay es especialmente Araujo y Nández, ¿no? Jugadores que físicamente y en los duelos te dan una contundencia, una presencia impresionante, los dos, Araujo por el porte físico y la velocidad, y Nández, por la gara, creo que son ausencias instituibles, justamente donde Colombia tiene al mejor jugador de ellos, que Luis Díaz, obviamente, pero bueno, Bielsa nos sorprendió a todos con este esquema que está poniendo, donde pone tres zagueros y prácticamente sin laterales, ¿no? Eso es lo que me sorprende. O sea que va a jugar en un 3-3-1-3, frenético para adelante, algo que, como hablábamos anteriormente, no era muy del estilo de Uruguay, ¿no? O sea que va a ser interesante de verlo, y va a ser un partido, creo que de vuelta va a ser un partido tremendo, por lo que pone Uruguay, porque se supone que Pelistri y Araujo harán ese papel de carrileros, pero corriendo la cancha de adelante hacia atrás, entonces va a ser interesante, va a ser interesante y no tengo mucho análisis, porque así no he visto mucho Uruguay jugar así, creo que nadie ha visto mucho Uruguay jugar así, entonces es difícil de dar análisis previo, ¿no? Lo que sí sé que va a ser muy diferente y divertido de verlo, ¿no? Diego, ¿el cambio de módulo cambia el estilo también? Y yo creo que no, creo que no, porque Bielsa y Uruguay siempre juegan presionar adelante, ¿no? Y hacer vertiginoso, lo que sí creo que de repente defensivamente y precisamente por los lados de la cancha van a haber espacio, ¿no? Uruguay deja un espacio, porque no creo que Araujo y Pelistri puedan todo el tiempo hacer recorrido que lleguen en la cancha y los volantes, por más que puedan ayudar, tienen vocación más central, ¿no? Entonces va a ser arriesgado, pero también Colombia va a sufrir, también Colombia va a sufrir porque Uruguay lo va a atacar y lo va a presionar y le va a poner gente arriba y yo creo que todo pinta a que va a ser un partidazo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que más le llama la atención de Colombia, Diego? Bueno, realmente... Este... Realmente también la intensidad y la agresividad que están poniendo los partidos, que nunca era el estilo de Colombia, ¿no? Medio campo muy fuerte, este... Con mucha presión que se impone, ¿no? Contra Brasil creo que fue el mejor ejemplo de eso, capaz que Panamá no es referencia. Cómo se impuso en el medio campo Colombia, algo que no era característico, que siempre tuvo buen pie, buena técnica, de repente jugaron muy explosivos y rápido, pero no tan... No tan agresivo y en ese aspecto me ha sorprendido. Siempre Colombia físicamente son jugadores de una genética privilegiada, ¿no? Que si la saben usar bien, se hacen rivales siempre muy complicado y bueno, tienen a James, que está en su mejor momento. Creo que todo pinta para hacer un partidazo. Yo creo que entre las dos mejores selecciones hasta hoy de la Copa, ¿no? La que han jugado mejor fútbol y la que merece estar acá. Bien decías, los dos equipos que mejor han jugado hasta aquí en la Copa, lo cual comparto plenamente, inclusive por encima de Argentina y de Brasil. ¿Cómo hacer para que el partido de hoy contra Colombia, o por qué, tendríamos que esperar un encuentro diferente al que fue contra Brasil? El Uruguay-Brasil de cuarto de final fue un partido muy duro, se neutralizaron mucho, hubo pocos juegos ofensivos, pocas llegadas. ¿Esperás un partido diferente entre dos equipos que probablemente tengan una propuesta, veremos, no tanto de neutralizar, sino más de proponer? ¿Esperás un partido así? Yo creo que sí, yo creo que sí, Juanjo, porque la previa Uruguay-Brasil fue diferente, se habló mucho, estuvo picada, Brasil llegó, creo que por primera vez, con desconfianza ante Uruguay y tal vez a defenderse y a contabonpear, algo que nunca se ha visto creo en la historia de un Uruguay-Brasil. Ya Uruguay también no jugó con un equipo tan ofensivo como hoy y salió a morder a Brasil, porque es la historia nuestra, la historia de nuestro confronto con Brasil. Hoy pinta diferente, hoy pinta diferente, pinta diferente dos equipos que son ofensivos, que lo hacen muy bien, y bien se sorprende, ¿no? A la falta de tres defensores, pone tres atacantes. O sea, eso inevitablemente hace que el equipo, si es que quiere tener algún balance, la única manera que un equipo así puede estar balanceado y atacando todo el tiempo y estando en campo rival y plantando dos, tres agueros en la cancha para no tener contraataque. Si Colombia te obliga a retroceder y a jugar en tu bloque bajo, con esa forma de jugar capaz que no tenés la cobertura justa y sincronizada en el sector más importante de la cancha. O sea, se me hace que va a ser un partido mucho más divertido y de ida y vuelta. No sé después si se concretan o no goles, pero seguro que va a ser mucho más de ida y vuelta y con más chances, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá tengamos un gran partido y que gane el mejor y que el mejor llegue el domingo a la final de Miami. Un abrazo grande, Diego. Gracias por darnos estos minutos aquí en Blog Deportivo. Bueno, bueno. Gracias, Juanjo. Un abrazo a todos ustedes y lo mejor y felicitaciones por el buen momento ahí de Colombia. Muy bien. En los invitados, Diego Lugano, aquí en BluRadio, BluRadio.com. Hoy juega mi selección Colombia.